Amar amor Recorriendo nuestro país de punta a punta Castillo, amar amor Si señor, amar amor Hoy me doy por tu culpa Para nunca jamás volver Yo no te entiendo y no hay cariño Si me quieres, no me amas Me voy, me voy de aquí No volveré jamás Adiós, adiós amor Cáncer de tu salud Me voy, me voy de aquí Tus caprichos pastellan Adiós, adiós amor Cáncer de tu salud Con sentimiento, armonía y sabor Los amo del ritmo Amar amor Hoy me doy por tu culpa Para nunca jamás volver No te entiendo y no hay cariño Si me quieres o no me amas Me voy, me voy de aquí No volveré jamás Adiós, adiós amor Me cansé de tu salud Me voy, me voy de aquí Tus caprichos pastellan Adiós, adiós amor Me cansé de tu salud Me voy, me voy de aquí No volveré jamás No volveré jamás Adiós, adiós amor Me cansé de tu salud Me voy, me voy de aquí Tus caprichos pastellan Adiós, adiós amor Me cansé de tu salud Y seguimos con la bendición de Dios Estudio Castillo Amar amor Amar amor Así, 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 así mi amor Y como baila Me voy, me voy Ya ¡Ey ya!